¡Suscríbete al canal! Vamos a hablar de la palabra creatividad Crear nuestras propias ideas y nuestros propios conceptos Y pues obviamente en nuestros dibujos A partir de ellos, como muchos de ustedes ya saben Yo básicamente ya tengo mi personaje 100% original El cual he venido presentando en varios videos anteriores Como muchos de ustedes se habrán podido dar cuenta Y bueno, la verdad es que el día de hoy lo voy a llevar al límite Es por eso que investigando un poco me he encontrado con una increíble página Que ofrece bastantes cursos 100% enfocados al arte Y bueno, en mi caso encontré un curso bastante espectacular El cual me va a servir, como dije anteriormente Para llevar mi personaje 100% original al límite Así que el video de hoy está patrocinado por Domestika Y en el cual voy a realizar un curso de cómo dibujar anime desde completamente cero Así que bueno, en este video les voy a mostrar el proceso Y básicamente pues el proyecto final que voy a realizar Y bueno, muchos se preguntarán ¿Qué es Domestika? Pues bueno, les cuento Domestika es la comunidad creativa con el crecimiento más rápido del sector Donde los mejores expertos comparten sus conocimientos Y transmiten sus habilidades a través de cursos online producidos profesionalmente Y bueno, básicamente un curso de Domestika no es solo un curso Cada uno es una pequeña comunidad donde tienes acceso directamente al profesor A materiales especiales y a un espacio para compartir consejos, feedback y dudas Y esto hace que sea más fácil llevar tu proyecto creativo adelante Hay gran cantidad de cursos online de ilustración, de diseño, animación, 3D, graph, marketing y negocios Fotografía y video, arquitectura y espacios, tecnología, caligrafía y tipografía Narrativa y muchísimos más que puedes encontrar en la página de Domestika.com Y aquí es amigos donde encontré absolutamente oro puro a la hora de aprender cosas nuevas En este mundo del anime y del dibujo Y bueno amigos estamos acá ya en la plataforma como tal En la cual pues nos va a aparecer nuestro perfil Obviamente como son nuevos pues tienen que registrarse Una vez registrados podemos ver nuestro perfil En donde nos va a aparecer pues muchas características Y bueno igualmente la plataforma es muy fácil de manipular Todo está muy bien organizado Los cursos, proyectos, bueno todo lo referente Como les digo la parte del perfil donde nos va a permitir cambiar foto de perfil y de portada Y bueno lo más importante es irnos a este apartado de mis cursos En donde nos va a aparecer pues los cursos que tenemos En esta ocasión me voy a enfocar en este curso que les había comentado anteriormente De dibujar personajes, manga o bueno anime desde completamente cero Este otro curso lo vamos a ir viendo mucho más adelante bueno en próximos videos Bueno el punto es que cuando ya tengamos el curso comprado vamos a darle empezar Como les digo hay miles y miles de cursos incluso packs que pueden comprar Para ahorrarse en un poco de dinero Bueno como les digo la página es muy versátil Muy fácil de manipular En este apartado de contenido pues obviamente nos va a aparecer todo lo que tiene el curso En este otro apartado de presentación y muy importante Es revisar esta información que nos va a aparecer al lado del curso Igualmente ustedes cuando siempre escogen un curso Les va a aparecer un pequeño tutorial que bueno básicamente Es un resumen de todo el curso Y bueno lo que los va a convencer a ustedes para adquirir En este apartado de información es muy importante saber el lenguaje del curso Obviamente si somos de Latinoamérica pues nos va a aparecer cursos pues de Estados Unidos De Brasil, bueno de otras partes de diferentes idiomas El cual pues nos van a aparecer subtítulos Pero si a ustedes les incomoda un poco los subtítulos pues desen cuenta en este apartado Que el audio esté pues en español ¿no? En esta ocasión este curso está en portugués Pero pues a mí no me incomoda porque ya he visto mucho anime subtitulado Entonces me va a facilitar mucho Acá nos va a aparecer como la valoración del curso Los alumnos, las lecciones Son 14 lecciones, perdón Los archivos, este curso algo muy chévere Es que tiene muchos recursos Bueno PDFs que básicamente es como información O bueno cualquier tipo de archivo que nos va a ayudar pues en la mejora De nuestro proceso en el curso Bueno otra cosa muy importante es que hay una aplicación para el celular Pues obviamente de Domestika En donde vamos a poder pues obviamente ver el curso en el celular De pronto nos encontramos en el transporte público Nos vamos a dormir Pues bueno queremos ir viendo el curso Acostados en la cama, bien relajaditos, bien frescos Y bueno básicamente en cualquier lado con el celular pues vamos a poder ver el curso Otra cosa que también se me hizo muy muy importante es el nivel En esta ocasión pues obviamente el nivel es dependiendo del conocimiento que ya adquirimos Es decir por ejemplo si vamos a tomar un curso de animación Acá en el nivel nos va a aparecer principiantes O bueno como dice acá iniciando Si ya tenemos conocimiento o no Porque pues no todos los cursos de animación pues van a comenzar de cero Hay unos cursos que van enfocados a ciertos niveles En donde pues ya tenemos conocimiento en lo básico Entonces nos va a enseñar otro nivel Pues para ir mejorando Entonces es muy importante que se fíen en el nivel En esta ocasión pues es iniciando obviamente como dice desde cero Obviamente el acceso ilimitado para siempre Pues porque ya se tiene un perfil en Domestika El cual pues en cualquier momento pueden visitar Si se les olvida algo Si quieren estudiar nuevamente el curso Lo van a tener para siempre Desde que no se les olvide su contraseña Y el usuario pues no va a haber ningún problema Obviamente pues vamos a tener nuestro certificado del curso Y bueno ya eso es como la parte explicativa De lo que viene siendo la plataforma y todo del curso Ya después pues vamos a ir comenzando Con la introducción del curso El conocimiento del manga Bueno acá les voy a adelantar un poco La parte de introducción De conociendo el manga perdón En donde pues obviamente son videos explicándonos Todo lo referente pues al curso obviamente Y listo amigos Para este curso solo vamos a necesitar Un lápiz, una goma de borrar Y por supuesto nuestras hojas En las que vamos a dibujar En esta ocasión estoy utilizando Todo de una papelería Cualquiera es esta hoja Es una hoja cartulina De las que llevamos al colegio común y corriente Puesto que bueno en esta ocasión Solo vamos a hacer bocetos En la parte del curso Me gustó muchísimo La verdad a nivel personal Me gustó mucho No había tomado un curso así jamás Siempre fui muy autodidacta Aprendí yo solo Aprendí a organizar todo lo que veía Pues en internet Todo lo referente a saber dibujar Pues lo organicé Y de cierta forma siento que pues también me ayudó Pero pues ustedes saben que los cursos Son más organizados Nos dan todo desde el comienzo Y eso es muy pero muy importante Así que este curso Desde el principio Nos van a enseñar Todo lo referente al manga Las características Y bueno Todo lo referente a ello También después de ello Nos van a ayudar En la estructuración pues del personaje Las manos Los pies La cabeza Los ojos Mejor dicho Todo todo Para aprender a dibujar manga Desde el principio En esta ocasión Estoy dibujando a mi personaje Un punto muy importante Es que el proyecto final del curso Es hacer un personaje Y obviamente vamos a hacer Un model sheet Que sería como modelo en la hoja Por decirlo así Que básicamente es modelar Nuestro personaje En una determinada hoja En las posiciones diferentes Que vienen siendo de frente Tres cuartos De perfil Para que así Digamos si ustedes Van a hacer su personaje Mejor yo para que lo tengan Mejor estructurado Y después para hacer Sus ilustraciones De su personaje Pues Tenga mejor coherencia Pues a la hora Y obviamente pues La proporción del personaje Tenga coherencia Con todas las ilustraciones Que ustedes hagan Entonces En esta ocasión Bueno muchos de ustedes Ya saben el personaje Que yo ya tenía en mente Desde hace tiempos Y lo he publicado En Instagram Y bueno Varios videos de YouTube En los que Bueno básicamente El nombre es Billy Es un personaje Como muy tranquilo Quise también hacerlo Un poco moderno Como con esos pantalones Con muchos bolsillos Ciertas líneas Y bueno La verdad es que Me gusta mucho así Siento que también Tiene un poco De mi estilo Pero en si El personaje es muy tranquilo Bueno El cabello También muy referente Pues a toda esa parte De Dragon Ball Pero pues también No lo quise hacer Muy 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 parecido Pero si pues Algo referente a ello Porque la verdad Pues Dragon Ball Es mi anime favorito Así que este personaje Es algo explorador Entonces por eso Lleva esa mochila En donde Podría decir Que carga Absolutamente Todo Entonces Me gusta Me gusta mucho Esa temática En el curso Básicamente Me gustó mucho Porque siempre Recalcan Que antes de dibujar Pues vamos a tener Una idea Una idea Obviamente Pues escrita No solo en la mente Por ejemplo Para crear El personaje Hay que tener Como unas Ideas Por ejemplo Su personaje Si va a tener El cabello largo Si va a tener El cabello corto Toda esa parte Que al final del día Pues es mejor Estudiarlo Porque un día Puede que nos guste Un personaje Con cabello largo Y al otro día Lo queramos Con cabello corto Entonces Es mejor Estructurar todo Desde el principio Tener una idea base Para así Dibujar Y es lo que me gustó Mucho también De este curso Aparte De como les digo Las Bueno Todo lo referente Al curso Es como aprender Manga Todo Todo Estructurado Desde la cara Los ojos del personaje También Pues Obviamente Muestran ellos Dibujando Así como Estos videos Que yo subo Pero pues obviamente Como son personas Muy muy profesionales Entonces Motivan Motivan La verdad Muchísimo Entonces Aparte De que me divertí En este curso Siento que aprendí Bastante De ello En esta ocasión Bueno Como Si algunos No están familiarizados Con el Model Sheet Yo creo que muchos De ustedes Han visto en Instagram A muchos ilustradores Subir este tipo De dibujos En donde pues Es un personaje Con muchas caras Y como les digo Diferentes partes Como de perfil La cara O bueno Todo A la base Del cuerpo Entonces En esta ocasión Pues estoy dibujando Pues en toda la hoja Es una hoja Tamaño carta Pues los diferentes Caras De mi personaje Lo quise hacer Pues bueno Un poco Casual Lo voy a hacer Un poco Enojado O aburrido Por decirlo así Así que Bueno En esta parte Me gusta Mucho Y también Como les digo Es aprender La estructura De todo lo que Lo que viene siendo Pues un personaje Anime También otra cosa Que me gustó mucho Es que Enfocan También el cuerpo Femenino Y masculino Toda la proporción Desde la cabeza Hasta los pies No solo la cara Ni siquiera Solo las manos Bueno Obviamente Si hay unas partes En el curso En donde pues Nos enseñan A dibujar Las proporciones De la mano De básicamente Mejor dicho Todo el cuerpo Hágase una idea Que pues Si el curso dice Aprender manga Desde el principio Lo vamos a hacer Desde el principio Y obviamente Lo que más me gusta Del curso Es que Los materiales Solo vamos a necesitar Una hoja Y pues un lápiz Básicamente Bueno obviamente El borrador Por si no se dificultamos Pero pues No es algo Del otro mundo Obviamente Hay cursos Más avanzados Que la verdad Son espectaculares Se los recomiendo Muchísimo Y ya pues Van también Más enfocados A la ilustración Como movimientos De personaje Técnicas de color Todo eso Yo creo que Domestika Es algo muy completo Para nosotros Los artistas De llevar Como nuestra creación Nuestro arte Al límite Al completo Límite Y es algo Que jamás había Bueno de parte Mía a nivel personal Jamás había Experimentado Entonces Personalmente Se los recomiendo Mucho amigos Ya que Aprendí mucho La verdad es que Aprendí mucho Averigüe también Me tomé Como ese tiempo De averiguar Acerca Del dibujo De ver Referentes También porque Ver referentes De otros ilustradores Pues nos motivan Mucho Y podemos tener No obviamente No una idea Igual a la de ellos Pero si pues Vamos a tener Como un mejor Enfoque A la hora De hacer nuestro arte Entonces Así ha quedado Mi personaje Podría decirse Que también es muy alto Lo hice enfadado Un poco Casual Y también Con esos ojos Entredormidos Podría decirse Aburrido Entonces Me gusta Me gusta mucho Esa pose Que como que Esa cara Siento que No Como que no le importa Nada Entonces me gusta Mucho esa parte Que Bueno me gusta mucho Esa actitud Despreocupada Siento que No hay que estresarse Uno por nada Entonces También como que En ese proceso Del curso Tuve muchas Muchos aprendizajes No solo el dibujo Sino a nivel Psicológico Y bueno El siguiente paso Aparte De dibujar el personaje Pues en diferentes poses Pues podría decirse Un poco básico Es hacer el personaje Pues en una pose Mejor dicho Hacerlo Como modelando Hacerlo para una portada De lo que viene siendo Pues supongamos Que ustedes van a sacar Un anime O bueno Cualquier cosa Entonces Este personaje Pues obviamente Lo quise hacer Un poco Moderno Como les dije Anteriormente Y le quise hacer Una especie De armadura En el hombro También de batalla Y lo otro Es que me gustan Mucho las espadas Hace un tiempo Final Fantasy Hace muchísimo tiempo Me gustaba mucho Verlo En donde Pues el personaje Principal Pues tenía una espada Súper grandísima Y siempre me llamó La atención Mucho eso Y me gusta Como esa temática Moderna También cabello largo Todo ese tipo De cosas Y bueno Quise también hacer Este personaje De ese estilo Entonces Bueno También esa Pequeña armadura Pero también No lo quise hacer Como muy Sino muy casual Como si estuviera En una batalla Como luchar Y lo poco que encontró Para crear una armadura De no sé De la basura En contra de ese Esa hombrera Y así cosas Así que él construyó Y pues obviamente La espada ahí atrás Bien chida Lo justo es hacer El personaje En movimiento Aunque si pues obviamente Me faltaron un poco Los pies Pero pues no me ocupo En toda la hoja Pero de igual manera Pues la idea es Aprender a dibujar Como esos brazos sueltos Aprender a dibujar Como con poses Así que la verdad Me gustó mucho Así quedó Lo quise delinear Para agregarle Un par de sombras Para que quedara Más como estilo Manga Un par de sombras 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Y básicamente así he quedado mi personaje. La verdad es que me gustó muchísimo. Aunque siento que quedó muy flaco, pero esa era la idea. Con el tiempo va a ir engordando un poco. Siento que sí, creo que quedaría mejor un poquito gordito. Pero nada amigos, este ha sido el resultado. Y el siguiente paso es que lo voy a digitalizar para que quede aún más pronto. En el curso les van a comentar acerca de escanearlo. Pero como yo soy pobre y no tengo escaneo, entonces dije voy a digitalizarlo aún mejor en mi tableta Gara. Para que quedara bien genial. Igualmente pues les dejo básicamente el proceso. Y bueno amigos, ya teniendo terminado básicamente todo el proyecto del curso. Mi recomendación es que la verdad a nivel personal me gustó muchísimo. Siento que pues algo completamente específico, enfocado como les digo al manga. Es algo espectacular. Porque pues como yo les dije anteriormente. Yo estudié mi carrera de diseño gráfico. Y pues obviamente es algo completamente diferente. Mis gustos eran otros otros. Y siempre pues me enfoqué en dibujar pues manga, anime. Así que Domestika pues me brindó esa grandiosa oportunidad de tener profesores específicamente para esto. Y la verdad es que me sentí muy cómodo. Me gustó mucho haciendo el curso. Me divertí. Además siento que los videos me ayudaron bastante. Sin mentirles en ningún momento me aburrí haciendo el curso. Incluso me sentí muy inspirado de cómo ellos hacen sus ilustraciones, sus dibujos. Y es algo bastante espectacular. Así que amigos les recomiendo hacer el curso en Domestika. Igualmente hay muchísimos cursos más que les pueden interesar. Igualmente pues también en todos los cursos hay una pequeña introducción. Para que ustedes pues sepan de lo que van a adquirir. Como siempre amigos les dejo en la descripción del video todos los links. Con un pequeño descuento si utilizan mi código en el curso que acabé de realizar. Y como les digo hay muchos cursos bastante interesantes. Que la verdad pues voy a tomar un par de ellos para mejorar. Y bueno amigos este ha sido el final del dibujo. La verdad es que me gustó. Me encantó muchísimo. Jamás había realizado un dibujo así. Y bueno obviamente pues en digital ¿no? Aunque pues obviamente los de Dragon Ball y todo eso. Pero pues un personaje propio mío no. Así que me gustó muchísimo el resultado. Estas son las poses del Model Chip. La verdad es que me va a ayudar muchísimo a la hora de crear diferentes poses de mi personaje. Incluso hacer animaciones y todo ese tipo de cosas. Y bueno amigos sin nada más que decir. Espero que les haya gustado muchísimo. No olviden tomar un curso en Domestika. Para que aprendan a dibujar manga completamente. Y nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!